Oh shit Oh ya estaba en la No voy a cubrir, no voy a cubrir, no voy a cubrir No voy a cubrir, no voy a cubrir Ya fue No voy a cubrir No cubrir, no cubrir, no voy a cubrir No voy a cubrir Cure No, todavía, pero deja de pararme Ah, entiendes Deja de pararme, estoy bien Todavía no Todavía no Todavía no, todavía no Todavía no, todavía puedo Ah Todavía, todavía Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Uno, dos Tres A un doy del toque Vente, vente, vente A un minuto Bueno Un minuto Jajaj ¡Gracias!